¿Qué tal psicópatas de YouTube? Esta vez estamos en esta hermosa temporada de Halloween 2024 Y qué mejor que una noche de terror real Con una recopilación no de 5, ni de 7, sino 10 videos No, 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 porque 10, 12, 12 videos de terror reales ¿Qué te van a decir que te cagues en los pantalones de esta hermosa temporada? Así que esta vez vamos a tener una ensalada de todo Poltergeist, fantasmas, apariciones, movimientos extraños Cámaras de seguridad, ataques y posesiones Así que quédate hasta el final Aquí podemos ver a una pequeña La cual está grabando sus juguetes Y al principio, sin darse cuenta La muñeca de atrás comienza a hacer cosas extrañas Cosas que un muñeco no debería hacer Está cayendo todo Dos cuchillos amarillos iguales Otro cuchillo amarillo Pero más como amarillo flúor Una cuchara Un rosquete para aplanar la masa Una cucharita Y un tenedor Bueno, ya Después Los tacitos Tengo esta tacita Rojita Y esta tacita Como sucia Huevo Así Esto fue grabado por una cámara de seguridad Un hombre bajaba en la madrugada por un vaso de agua Cuando iba subiendo las escaleras Su perro parece que le dice Hola Esto pasó en vivo Un candado Se abre Y justo detrás de esa puerta Hay una morgue Bueno, estamos en interiores de la morgue del hospital de clínicas Pues si las condiciones en las que se encuentran los cuerpos ya sin vida Son complicadas Les invito a que vean estas imágenes Se siente un olor nauseabundo Pues las imágenes son claras Así se encuentran los cuerpos Y como se imaginarán Esto fue grabado en un cementerio Y no hay mucho que decir Solo disfruta Y atérrate No mames No mames No mames Venga Venga ¡Ay, Dios mío! ¡Nina! ¡Ven! ¡Táigo un carrito para ti! ¡Nina! Esto fue grabado por una chica Su canal de TikTok es AmiNotHere En el cual grabó un simple video Para un familiar Y literalmente Captó algo que no era de este mundo Le estaba mandando un video a mi mamá Y vean lo que pasó Justo estamos acá Donde hay un Cristo Y atrás está el otro Y allá hay otro Digamos que para este puesto Voy a hacer un poco de trampa Pero a beneficio tuyo Pues aquí tengo una pequeña recopilación De videos en hospitales De los cuales no encontré información Así que prácticamente esto es un top Dentro de otro top Así que disfrútalo Y pertúrbate ¿Cómo que? ¿No tiene que? ¡Andalúa! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto fue grabado en una friki plaza en la cual se escucha un pequeño a altas horas de la noche y el guardia se ve algo nervioso Buenas noches la plaza ya se cerró ¿Hay alguien aquí? Buenas noches Ya se cerró la plaza joven Buenas noches Buenas noches ya se cerró ¿Hay algún niño aquí? Esto fue grabado en una casa en la cual hay actividad paranormal aquí la pregunta es ¿Qué aparece? Si no ¿Cuántos? Horror Gould es el dueño de este puesto pues esto pasó en su colección una colección de terror bastante grande y excelente en la cual afirma que ha pasado de un tiempo para acá sucesos extraños principalmente para normales así que decidió poner una cámara de seguridad y esto fue lo que captó y esto No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas al respecto? Esto fue captado por una cámara de seguridad en una casa asiática en la cual se presenta un ente muy parecido a un hombre sombra. ¡Mam! 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 ¡M! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué за стеной? ¿También hay alguien? Seguí para verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el video. Este es el video? ¡Sus! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Esto es 3, esto es la casa de la casa ¡Suscríbete! ¿Es lo que lo escucha prácticamente? ¿Suscríbete? ¿Qué pasa?! ¡Suscríbete! 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 Yo estoy en un ужасo, porque yo he entendido que ahora está en la puerta, pero la puerta está en la puerta y la puerta está en la puerta y la puerta está en la puerta. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿también hay alguien? ¿Quién es alguien? ¿Quién es? ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien? ¿También es alguien? ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Послышали сейчас? Сыпает временами тишина, как-то сбился маленький сон, No. Не знаю, друзья, что сейчас такое было, оно было с той Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok